Enrique de la Madrid Secretario de Turismo Federal de México El turismo se creció al 3.8%, es superior al crecimiento de la economía en 2.6% Y además efectivamente con cifras internacionales superamos los 32 millones de visitantes al exterior Más de 17 mil millones de dólares, 17 mil 500 millones de dólares de derrama económica Por lo que el turismo se sigue apuntalando y consolidando como uno de los principales motores de la economía Cerca de 3.8 millones de mexicanos de manera directa viven del turismo Si a eso le estimamos el número de indirectos, trabajadores indirectos, llegamos cerca de los 9 Realmente muy buenas cifras y sobre todo un foro como este que nos da la oportunidad De hablar de lo que estamos haciendo en México para consolidar al sector y de qué podemos seguir haciendo De planear, de poner nuevas estrategias Y tú ustedes también, por ejemplo, el año pasado la cifra fue de 31 millones aproximadamente De visitantes extranjeros en México Es un gran desafío también aumentar esta cifra ¿Cómo lo van a hacer también con el desafío de encontrarse con muchas de la competencia, obviamente, la tecnología, la innovación? Pues mira, yo creo que hoy se platicaron de muchos de los temas que inciden sobre el turismo Sin duda uno de los principales es la conectividad En México hemos venido creciendo el número de turistas Sobre todo porque tenemos más rutas aéreas Porque hemos podido invertir en los aeropuertos También importa mucho la conectividad interna Tenemos más líneas aéreas, más asientos que se ofrece De hecho, rebasamos el año pasado arriba de los 60 millones de boletos de avión De vuelos en México que se realizaron Conectividad es muy importante La promoción también, tanto en el exterior como en el país Que la gente sepa qué tiene que venir a visitar A dónde puede ir Muy importante seguir mejorando el producto Porque de lo que se trata es de que tengan los turistas opciones de cosas que hacer Hoy también se evidenció por los diferentes gobernadores que estuvieron aquí en el foro O que han estado en el foro Cómo se diversifica la oferta a través de invertir en gastronomía Invertir en más museos, invertir en más atractivos Y sin duda seguir trabajando en un servicio de mayor calidad Y también de calidez Que la calidez la tenemos los mexicanos de manera natural Pero seguir trabajando en el profesionalismo con el que atendemos Todo esto si lo conjuntamos Y trabajamos de manera coordinada Gobierno federal, estatal y el sector privado Me parece que todavía tenemos durante los años por venir Muy buenas perspectivas para el turismo Enjoy the melodies